Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al cielo de Rasal. Hoy vamos a volver a hablar de los misterios que esconde el cosmos volviendo a observar la fase final de las estrellas a la vez que mezclamos la sección de la astrofísica con la del microuniverso. Las estrellas pequeñas ya vimos que acababan siendo unas enanas blancas. Pero entonces, ¿qué sucede con las grandes? Hoy lo vamos a ver. ¿Estáis preparados? En el vídeo anterior vimos la forma de ser de dos grandes astrofísicos, Eddington y Chandrasekhar. La historia de hoy nos lleva a cruzar el océano Atlántico y viajar hasta California, en concreto al Instituto Tecnológico de California, el Caltech, donde trabajaban Seldon Cooper y sus amigos. Allí, en los años 30, había dos grandes astrofísicos que dieron el siguiente paso en la comprensión de las estrellas. Sus nombres eran Walter Baade, no sé si se pronuncia así, de origen alemán, y Fritz Zwicky, de origen suizo. Este segundo en particular era una persona muy extraña. Se le ocurrieran ideas disparatadas en todo momento y solamente eran inducidas por su propio intelecto, pero luego resultaban ser que la mayoría eran verdad. Como digo, este era un hombre sumamente extraño. Si alguien dudaba de su hombría, se tumbaba en el suelo de la cafetería de estudiantes de Caltech y se ponía a hacer flexiones en el suelo ahí, delante de todo el mundo. Después de realizar el estudio que hoy os cuento, comenzó a enemistarse con su compañero Baade. Incluso llegó a insultarlo por los pasillos llamándolo nazi y por su parte Baade, pues tenía miedo de que lo matara. O sea, la cosa era un poco tensa. Cada vez que lo veía aparecer, pues salía corriendo. Formaba una pareja bastante extraña, desde luego. Pero fueron precisamente ellos dos quienes revolucionarían la astrofísica a través del estudio de lo que se conoce como las Novas. Desde el siglo IV, los astrónomos de diferentes partes del planeta, aunque con predominancia en Asia, habían estado catalogando la aparición esporádica de estrellas en el cielo. Aunque la mayoría se veían solamente de noche, hubo algunas que eran tan brillantes que se pudieron ver incluso de día, como la famosa del 1054. ¿Os imagináis ver una estrella de día? Bueno, pues con eso ya podéis haceros una idea de lo brillante que podía llegar a ser una estrella cuando llegaba a esa fase. Baade y Zwicky se pusieron a estudiar los datos que había antiguos sobre Novas y así poder calcular la luminosidad que tenían estas estrellas. Así fue como llegaron a la conclusión de que las Novas llegaban a emitir un brillo más de 10.000 veces mayor que en su estado normal. Y eso parecía raro, ¿no? ¿Qué puede hacer que una estrella cambie su brillo de esa manera? Bueno, si visteis mi vídeo sobre la historia de todas las estrellas, pues ya lo sabréis. Pero el estudio de esta pareja no acabó ahí, no. Como os conté en este otro vídeo, en los años 20 Edwin Hubble ya descubrió que las nebulosas espirales no están en nuestra galaxia, sino que son otras galaxias que se encuentran a millones de años luz de aquí. Ya se habían observado otras Novas en esas nebulosas espirales y se había visto que su brillo aparente era más o menos del mismo orden que el resto de Novas. Pero claro, antes de Hubble, cualquiera hubiera pensado que estas Novas estaban aquí a la vuelta de la esquina, que eran Novas en nuestra propia galaxia. Pero estas nebulosas eran galaxias que se encontraban muy lejos. Entonces, ¿cómo podríamos ver Novas con el mismo brillo que si estuvieran aquí al lado? Supongamos que las Novas en el universo son como las velas en una habitación en la que nos encontramos. La mayoría de las Novas están cerca de nosotros, a unos miles de años luz, lo que en la habitación significa que tenemos las velas a unos pocos metros. Todas las vemos con un brillo parecido. Pues bien, ahora supongamos que hay una Nova a unos pocos millones de años luz. Entonces tendremos una vela a un kilómetro de distancia. En ambos casos, para que veamos la Nova o la vela con el mismo brillo que las cercanas, ésta debe brillar un millón de veces más. ¡Un millón de veces más! Básicamente porque la intensidad de la luz disminuye con el cuadrado de la distancia. Pero si de normal una estrella aumenta su brillo diez mil veces en una Nova, en este tipo de Novas que están tan lejos, para que las veamos del mismo brillo, tienen que aumentar su luminosidad diez mil millones de veces. Es por eso que el brillo de una de estas Novas es equiparable al brillo de toda la galaxia al completo. Es algo brutal. El universo no es tan pacífico como nos parece cuando lo observamos en una noche calmada. Zwicky acudió entonces el término de supernovas para este tipo de Novas, que eran descomunalmente brillantes. Pero es que, revisando la física conocida, había muy pocas fuentes de energía que pudieran hacer que la estrella brillara tanto. Bueno, de hecho sólo había una, E igual a mc al cuadrado. La famosa ecuación de Einstein, gracias a la cual sabemos que la masa es también energía y que una puede convertirse en la otra bajo ciertas condiciones. Zwicky calculó que para que una estrella tuviera tanta luminosidad en una explosión, la cantidad de masa que tiene que convertirse en energía a través de E igual a mc al cuadrado, es del 10 por ciento de la estrella. El 10 por ciento de la estrella se convierte en energía. ¿Os dais cuenta de lo tremendo del asunto? No hay explosión en el universo más brutal que una supernova. Ahora bien, el proceso por el cual ocurría todo esto no se entendía todavía. Zwicky tuvo que echar mano de una de las ramas de la física que comenzaba a tener más interés por los físicos de los años 30. La física nuclear. Si recordáis, en el vídeo sobre la radiación, os conté que Rutherford había sido el primero en observar el núcleo de un átomo a través del bombardeo de partículas alfa sobre una lámina de oro. Él fue el primer físico nuclear de la historia. Sin embargo, había muchos cabos sueltos en su modelo. Por una parte, la radiación de los electrones moviéndose alrededor del núcleo los volvería inestables y caerían a él. Eso se solucionó con el modelo cuántico del átomo. Pero claro, además, conociendo la masa de los protones, no encajaban las masas de los átomos. Sabemos que el número de protones debe ser igual al número de electrones en un átomo, para que sea neutro eléctricamente. Entonces, pues sabiendo cuántos electrones hay en un átomo, pues sabemos cuántos protones hay en un átomo. El mismo número. Rutherford entendió que para que varios protones que tienen carga positiva y se repelen eléctricamente no rompan el núcleo, debe de haber una fuerza más grande que la electromagnética que los pegue a todos. A esa fuerza la llamó la fuerza nuclear. Ahora esa fuerza se le llama fuerza nuclear fuerte. Ya os explicaré por qué en otro vídeo. Sin embargo, si medimos la masa de los átomos, resulta ser mucho mayor que la que tendrían si sólo tuvieran protones en el núcleo. Uno esperaría que la masa del helio, por ejemplo, que tiene dos protones, fuese el doble que la masa del hidrógeno, que tiene sólo uno. Sin embargo, lo que se observa es que tiene cuatro veces más masa. ¿De dónde sale la masa restante? No queda otra. De partículas que se encuentran también en el núcleo. Pero estas partículas no pueden tener carga porque entonces se atraerían a más electrones al núcleo. Además también tienen que interaccionar fuertemente porque se quedan pegadas en el núcleo con los protones. Esas partículas son los neutrones. Cuando combinamos estas dos ideas surge algo muy importante. Los neutrones ayudan al núcleo a estabilizarse porque si sólo hubiera protones la fuerza repulsiva rompería el núcleo, mientras que los neutrones hacen que se queden ahí todos los protones bien pegaditos. Pues esto fue sólo una hipótesis durante más de una década. Resulta que detectar neutrones no es tan fácil como detectar protones porque no tienen carga, pero se pueden ver sus efectos fácilmente. Así fue como James Chadwick, alumno de Rutherford, que a su vez era alumno de Thomson, demostró la existencia de los neutrones a través de un experimento. Bien, sabemos que los neutrones sólo interaccionan con el núcleo y como no tienen carga, no pueden ver a los electrones, por lo tanto no pueden ionizar los átomos. Ionizar significa liberar electrones del átomo. Precisamente por eso, porque no interaccionan con los electrones, se sabe que pueden penetrar muchísimo en los materiales, porque el núcleo es muy pequeñito y el resto del espacio está vacío para los neutrones. Cuando Rutherford bombardeó la lámina de oro con partículas alfa, éstas no llegaban a interactuar con la fuerza nuclear porque tienen carga positiva, al igual que el núcleo, por lo que se repelían y no se llegaban a acercar demasiado. Pero los neutrones pueden llegar al núcleo porque no son repelidos. Eso fue precisamente lo que encontró Chadwick cuando irradió una capa de parafina con partículas alfa. De la parafina emergían partículas sin carga, que penetraban mucho en la materia y que no ionizaban el medio por el que se movían. Si se hacían chocar contra algún material, éste emitía protones con mucha energía. Esas partículas intermedias eran los neutrones. Los neutrones chocaban contra el núcleo y hacían que se liberaran protones. Por este descubrimiento Chadwick recibió el premio nobel en 1935. Otra revolución en la física. Fijaos ya cuántas revoluciones en pocos años. Fue en ese momento de convulsión cuando nuestro astrofísico Zbiki, que estudiaba las supernovas, tuvo la genialidad de preguntarse si los neutrones podían detener el colapso de una estrella y así poder evitar de nuevo los famosos y aborrecidos agujeros negros. Chandra Sekar había descubierto que los electrones eran los responsables de evitar el colapso de las estrellas con su presión de degeneración. Pero los neutrones también son fermiones, así que también pueden producir una presión de degeneración. De hecho, como la masa de los neutrones es dos mil veces mayor que la de los electrones, la presión que son capaces de realizar es todavía mayor. He aquí otro nuevo método para evitar el colapso a través de un tipo de estrella que es completamente nueva, la estrella de neutrones. Fijaros que en cuestión de un año, los neutrones pasaron de ser una hipótesis a ser el salvamento del núcleo y de las estrellas. Toma ya. Así visto podría parecer que el descubrimiento de Zbiki iba a ser aceptado por toda la comunidad científica y tal, pero eso no fue así y la razón es muy simple. Nunca se había observado nada parecido a una estrella de neutrones. Evidentemente, si una enana blanca se ve tenue y tiene el tamaño de un planeta, una estrella de neutrones debería tener centenas de kilómetros de diámetro. Vamos, muy muy pequeña y muy muy tenue. Entonces las estrellas de neutrones quedaron como una curiosidad teórica durante 30 años, hasta que una observación demostró su existencia. No obstante, había muchos puntos flacos en la relación de las supernovas con las estrellas de neutrones y es comprensible porque no se entendía a fondo el comportamiento del núcleo atómico. Sí, se sabía que la fuerza nuclear era lo suficientemente poderosa como para producir las explosiones más brutales y colosales del universo, pero para entenderlas a fondo los físicos tuvieron que pasar por la segunda guerra mundial y conocieron el pecado. Es curioso ver la inseparable relación que hubo en los años 40 con el estudio de la física nuclear y la consecuente construcción de la bomba atómica y el estudio de la fase final de las estrellas con las supernovas. Es una historia estremecedora llena de pasiones y sentimientos que veremos en los siguientes vídeos. Y en la sección de la pregunta curiosa hoy respondo a maestro Wilfredo que me hizo esta pregunta en el vídeo pasado. Si una estrella está llegando al límite de 1.4 masas solares, ¿qué pasa si le va entrando materia paulatinamente? ¿Se forma un agujero negro poco a poco o llega un momento en el que implosiona de golpe? Gracias por la pregunta, es muy buena. Lo que ocurre es que la estrella comienza a colapsar poco a poco hasta que llega un punto en el que los propios núcleos atómicos comienzan también a colapsar y en ese momento se produce una supernova. Uy, qué curioso, ¿verdad? Esto ha sido un pequeño adelanto de los siguientes vídeos. Veamos ahora los eventos astronómicos de esta semana. Esta semana la luna estará en conjunción con Venus el martes, con Mercurio el miércoles y con Urano el sábado. Además, el viernes será luna nueva, lo cual está muy bien porque ocurrirá una lluvia de estrellas de pequeña intensidad, conocidas como las capas serpéntidas que emanan de la constelación de la serpiente. Volveré con los directos esta semana, perdonadme los que os gustan tanto. Es que he estado muy liado estas semanas y no he sacado tiempo para mostraros algo que realmente sea interesante y valga la pena mostraros, pero el viernes haré un directo en el que os enseñaré cómo hacer o cómo hago yo una astrofotografía con una cámara reflex y nada más. Y además intentaremos ver la lluvia de estrellas, ya que estamos. Y bueno, pues este ha sido el vídeo de la semana. Espero que os haya gustado mucho. Si os ha gustado, suscribiros y darle a la campanita porque van a venir muchísimos vídeos muy interesantes en este canal. Y también compartirlo para que más gente conozca la fascinante historia del neutrón y las supernovas y darle a like si os ha gustado. Sobre todo, sobre todo, sobre todo, no olvidéis que la curiosidad rompe barreras. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo a todos y todas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.